Hola amigos y bienvenidos a Necesitas Saberlo ¿Cómo estáis? Bueno, hoy me gustaría aclarar algunas cosas y responder a una duda, una duda muy importante que me habéis hecho llegar por tierra, mar y aire sobre el vídeo del 11 del 11 ¿Cuándo se os concederá el deseo? ¿Cuándo se os concederá vuestra demanda? Y esta será la parte central de este vídeo y la desarrollaremos en breve pero antes quiero felicitaros a todos aquellos que ya habéis obtenido respuesta por parte del universo, me alegro mucho por vosotros y por vosotras. Un apunte de manera telegráfica, la carta la podéis destruir quemándola o conservarla con vosotros guardándola en algún lugar seguro. Para este ejercicio, este punto no tiene demasiada relevancia. Lo que sí es verdaderamente importante es que sigáis alimentando esa demanda. Para que el deseo sea escuchado, el universo, Dios, la matriz divina, debe entender que lo deseas de verdad, no que lo pides por pedir, como un capricho, sino que para ti es realmente importante. Si tú pides un día, pero luego te olvidas de eso que has pedido y no piensas más en ello, estás demostrando que en realidad no lo deseas de verdad, que no lo deseas de corazón. De ahí que la convicción que le pongas a esa demanda pesa mucho, es vital a la hora de que sea concedida. Y el aspecto que más me interesa recalcar hoy, veréis, porque hay personas a las que ya se les ha concedido ese deseo y a otras no. Hay que tener en cuenta diversos factores. El primero, como acabamos de decir, la convicción a la hora de pedir en su momento al redactar la carta y después cuánto alimentáis esa demanda en el día a día. Pero hay otros factores, como por ejemplo, si realmente pensáis que merecéis lo que habéis pedido, si os autosaboteáis o no, si vibráis en una mínima coherencia para conectar y atraer esa realidad a vuestras vidas, etc, etc. Pero supongamos que todos estos factores se cumplen, ¿de acuerdo? Esto nos lleva a otro factor muy importante que en realidad no depende de vosotros directamente. Me explico. Ese otro factor que determina cuándo va a ser concedida tu demanda son las resonancias numéricas que existen entre vuestros números personales y el día, mes y hora que vivimos en el presente. Es decir, tú tienes unos números personales. En este caso, los que nos interesan son los números de creación. Lo sepas o no, esos números están ahí. Son tus cartas maestras para jugar el juego de la vida. Esos números, tus números son fijos. Pues bien, cada día que pasa, cada hora, cada minuto, incluso cada segundo, el tiempo va pasando y los números asociados a ese paso del tiempo van cambiando. Hoy puede ser, por ejemplo, 11 de diciembre. Mañana será 12. Pasado 13 de diciembre. ¿De acuerdo? Y puede ser 11 de diciembre a las 15 horas con 20 minutos y 30 segundos. Del 11 de diciembre o del 25 de febrero o del 5 del mayo, es igual, es un ejemplo, pero esos números van cambiando y el reloj y el calendario dan fe de ello. Pues bien, hay momentos, aunque ni lo sepas, en que tus números de creación, esos números personales que te comentaba, entran en resonancia, convergen con esos números que marcan el reloj y el calendario de ese momento concreto. Cuando eso sucede, cuando tus números de creación entran en resonancia con los números que presiden en el momento presente, se produce una conexión instantánea con la fuente, con el universo, llámalo como quieras. Es como utilizar la secuencia de una caja fuerte para abrirla. Se abre el camino que nos conecta automáticamente con la fuente, con el universo. Como siempre digo, los números son el lenguaje del universo físico y ellos nos conectan con el mundo no físico donde todo se origina. Y es en ese momento de hiperconexión numérica cuando se produce una especie de entrelazamiento cuántico instantáneo cuando tu mensaje, tu deseo, aquello que pediste, pasa de estar inactivo en una especie de buzón cósmico donde se almacenan todos los deseos y demandas a cobrar vida y ser el mensaje que el universo tiene en ese momento delante, al que contempla y al que contesta. Si los otros requisitos previos, insisto, han permitido que el mensaje llegue hasta ese buzón cósmico. ¿Se entiende verdad? Todas las demandas, si se solicitan de la manera correcta, con la intención correcta y cumpliendo las normas que explicamos en el vídeo sobre el 11 del 11, llegan por fin a ese buzón donde se almacenan. Y cuando llega el momento en que se produce esa gran hiperconexión numérica, es cuando el universo lee nuestro mensaje y lo contesta. Por eso, paciencia, seguid alimentando el mensaje, la demanda, porque quizás esa combinación numérica de día, hora, mes, con vuestros propios números personales aún no se ha dado. Es por eso que siempre me gusta hablar de la precisión de las matemáticas y de la precisión de las geometrías sagradas y del poder de los números en este sentido. En muchas partes te dicen, lanza el deseo y el universo te lo concederá. Sí, pero respetando unas normas, respetando unas leyes, como decía antes, y entendiendo que todo pasa cuando tiene que pasar, sabiendo el porqué a algunas personas se les cumple enseguida y a otras no. Y tiene que ver, como explicamos ahora, con algunos factores y uno de ellos muy determinante que son los números. El conocimiento que nos proporcionan los números y su papel como conectores con esta y otras realidades, con este y otros planos. Es el conocimiento el que nos da poder y libertad, porque el conocimiento nos acerca a la verdad. Y la verdad es la que nos hace libres, la que nos da libre albedrío real. El conocimiento y la verdad nos da libertad. Si no tenemos ese conocimiento y esa información veraz, estamos desinformados en la ignorancia, intentando hacer las cosas sin conocer los procedimientos y las normas que rigen todo. Y hay que aceptar que todo tiene su momento y comprender el porqué. Por mucho que yo me empeñe, no va a amanecer antes. Todo tiene su proceso y su ritmo, su momento. Por eso a muchas personas personas, aunque no hayan pedido nada de esta manera de la que hoy hablamos, a través de un ejercicio como este, incluso aunque no crean en estas cosas, pero sí en otras, porque puede ser, pueden pedir a otros destinatarios que reciben otros nombres, pero que en el fondo son la misma cosa. Son la fuente. Las palabras llevan a la confusión. Pero estas personas sin saberlo pueden tener momentos de hiperconexión numérica con la fuente sin saberlo. Pueden estar en el lugar adecuado y en el momento oportuno y tener lo que muchos denominan popularmente un golpe de suerte o de mala suerte, claro, porque existen las resonancias positivas y las resonancias negativas. Y de esa manera se justifica eso que les ha pasado puntualmente, con la suerte o con la mala suerte. Para mí la suerte es un término que utilizamos para definir aquello que aún no conocemos o que no sabemos explicar. Pero todo tiene explicación, todo tiene su porqué. Dios no juega los dados, decía Einstein. Yo no creo por tanto demasiado en la suerte. Y parece que hoy día todavía muchos utilizan esta palabra como hace siglos se utilizaba el nombre de Dios para explicar aquello que no sabíamos explicar. ¿Había malas cosechas? Pues era porque Dios estaba enfadado. ¿Había lluvias? Pues era porque los ángeles o porque Dios lloraban porque estaban tristes. Es el conocimiento que nos acerca a la comprensión de Dios, del auténtico Dios, el Dios en mayúsculas. No ese Dios colérico, vengativo, justiciero, que nos prohíbe acceder al conocimiento, al árbol del conocimiento bajo castigo eterno, sino un Dios de generosidad, de conocimiento, de equilibrio, de coherencia, de armonía, de bondad, de amor en definitiva. Por eso, a los que aún no os ha sido concedido ese deseo, paciencia, seguir alimentándolo. Y ese día de ese mes ya es ahora cuando se produzca esa resonancia con vuestros propios números de creación, se os concederá. Pedid y se os dará como titule aquel vídeo. Por cierto, sabéis que esta frase proviene de la Biblia. ¿Sabéis concretamente que versículo la recoge? Pues Mateo 77-11. Veis las resonancias de los números sagrados, el 7 y el maestro 11, ¿verdad? ¿Pensáis que casualidad? Puede ser. Os digo muchas veces que los grandes libros sagrados son cantos secretos son cantos secretos para sólo los iniciados a la numerología y a la geometría sagrada. Pero la gran mayoría tienen ojos y no ven y tienen oídos pero no escuchan. ¿Qué otra casualidad? Esta frase la encontramos en los Salmos 115, 5-15. Veis de nuevo las resonancias entre estos números. Los mensajes están ahí tras estas frases sincréticas para quien quiera o pueda interpretarlos correctamente. Os contesto algunas de las dudas más repetidas tras el vídeo del 11-11-11. Solo hacerlo en los comentarios del mismo vídeo, así que para otros vídeos futuros espero que podáis ver las respuestas a las dudas allí. La primera, este año había que sumar a vuestra fecha del día y mes de nacimiento el número 33. Este año era el 33 porque es un 11 del 11 del año maestro 2018 que es otro 11, por lo tanto 33. El año pasado había que sumar 22 porque no había resonancia triple sino doble, 11 del 11 simplemente era el año pasado. Creo que alguien ha subido por ahí vídeos diciendo que hay que sumar 22 este año, eso era válido para el año pasado, como podéis ver en el vídeo que compartí hace un año, pero este año había que sumar 33 como expliqué en el vídeo de hace unas semanas. Me temo que por desgracia hay personas que copian vídeos sin saber como utilizar los números en realidad en cada fecha concreta y eso desinforma y crea confusión y me sabe muy mal pero yo no puedo hacer nada al respecto. Si lo habéis hecho sumando ese 22, compensadlo con mucha intención, pedid perdón por la confusión y demostrad con humildad que ha sido un error involuntario. La humildad abre puertas aquí y también en el universo. Si habéis perdido la hoja o las hojas donde escribisteis la demanda, escribidla de nuevo, haced el ejercicio de nuevo. Si tan solo se ha deteriorado, guardadla así como esté, no pasa nada. Como os dije en el vídeo solo se puede realizar una demanda, pero se puede realizar una demanda extra para otra persona sin problema. La generosidad siempre es bien recibida y apreciada. La dirección para solicitar vuestro mapa numérico es esta, necesitas1saberlo arroba gmail.com y casi en cada vídeo la comparto. Ya he respondido por cierto a todos los mails de abril y mayo. Si no te ha llegado la respuesta, por favor mira en la carpeta de spam de tu correo, porque puede que te haya contestado y el mail esté allí. Pronto empezaré a responder los de junio. Mil disculpas de nuevo por la espera. Una cosa más, cuando os digo que os dejo un link al acabar el vídeo podéis acceder a él haciendo clic en la imagen en el cuadrado en miniatura que os dejo al final del vídeo, solo clicad y se abrirá el vídeo, de acuerdo? Hoy os dejo 4 links a vídeos interesantes. Y ya para acabar muchas gracias de corazón a todas aquellas personas que estáis ayudando, que habéis ayudado a otras que no sabían como calcular su número o que no habían entendido del todo como hacer el ejercicio y en especial mi más sincero agradecimiento a Alex Yongarriu que he visto que ha contestado a decenas y decenas de dudas. Muchas gracias de corazón Alex Muchas gracias por vuestro tiempo, hasta el próximo vídeo, espero que ella tenga la voz recuperada y un abrazo fuerte para todos y todas. Sed felices Disculpe Tiene Quчик Tiene